Hola amigos, ¿cómo están? Soy el padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es martes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 3, versículo 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? El Evangelio de hoy continúa con el mismo diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, que era un fariseo y miembro del Sanedrín, conocía al pie de la letra las Escrituras. Por eso Jesús le cuestiona, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto en referencia a lo de nacer de lo alto? No podremos saber con exactitud la razón por la que Nicodemo no entendió. Aunque la experiencia nos enseña que hay personas que no entienden ciertos aspectos de la vida o no reconocen el mal que hacen por actitudes tomadas, una porque no tienen la edad para entender o simplemente deliberadamente cierran su entendimiento porque no quieren aceptar alguna verdad o actitud que necesita ser cambiada en sus vidas. En el caso de Nicodemo, en primer lugar, hay que resaltar el deseo y valentía que tenía para buscar la verdad. Nicodemo buscaba respuestas en su vida y tuvo la valentía de ir a ver a Jesús de noche. Pero lo que le dijo Jesús de nacer de lo alto turbó la mente de Nicodemo. Es verdad. En ese momento no lo podía entender a plenitud porque Cristo aún no había muerto y resucitado, ya que Jesús claramente hablaba de los sacramentos del bautismo y la confirmación. Seguro lo entendería más adelante. Pero lo que también es verdad es que ese lenguaje usado por Jesús de nacer de lo alto no era totalmente desconocido para un fariseo de la categoría de Nicodemo, ya que era un conocedor muy avanzado de las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 31, dice, Por lo tanto, podemos deducir que la actitud de Nicodemo estaba más que nada marcada porque que deliberadamente no quería abrir su corazón. Esto, mis hermanos y hermanas, es un claro ejemplo de lo que pasa con muchas personas que quizás nosotros conocemos o quizás pasa en nuestras propias vidas. Simple y sencillamente cierran su corazón a la gracia de Dios y a la oportunidad que Jesús nos da cada día de cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos retiros? ¿Cuántas eucaristías? ¿Cuántas reuniones de grupo o comunidad? Pero si tenemos el corazón cerrado, la gracia de Dios no puede entrar y cambiarnos. Y seguramente, después de años perseverando, seguimos siendo los mismos, teniendo las mismas faltas. No porque el grupo no esté haciendo lo que deba o la comunidad no esté haciendo lo que tiene que hacer para ayudarme a cambiar y a encontrarme con Cristo. No es que la gracia de Dios no sea dada a nosotros cada vez que nos confesamos, es que nosotros tenemos cerrado nuestro corazón. San Agustín decía, el Dios que te creó sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Muchos cierran su corazón. Y como en el caso de Nicodemo, que el mismo Jesús le estaba hablando, lo tenía frente a él. Pero Nicodemo no quería entender. Una actitud muy parecida era la de San Agustín, cuando antes de su conversión decía, Señor, cámbiame, pero todavía no. Luego Jesús le dice a Nicodemo, si no crees cuando te hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerás si les hablo de las celestiales? Este reproche a Nicodemo, que aún usando ejemplos sencillos y de la vida cotidiana, él seguía aferrado a no entender su mensaje. Jesús le dice, ¿cómo si no entiende de esa forma? ¿Quieres entender cosas espirituales o cosas que sobrepasan tu capacidad? ¿Cuántos de nosotros buscamos la verdad? leemos, perseveramos en alguna comunidad, vamos a misa fielmente. Nicodemo en algún sentido lo estaba haciendo. Estaba haciendo algo parecido. Quería buscar la verdad, fue a buscar a Jesús, tenía a Jesús de frente, pero seguía cerrado en su corazón. ¿Por qué? Porque la fe, mis hermanos y hermanas, no está basada únicamente en conocimientos o discusiones que yo pueda tener sobre las Escrituras, sino en una experiencia. En la experiencia de haber tenido ese encuentro con Cristo, ese encuentro personal, el haber dejado que la Palabra de Cristo penetre en mi corazón. En la experiencia de tener la certeza de que Cristo se subió a la cruz por mí y que desde la cruz me da razones que disipan mis dudas, que me ayudan a caminar en el camino correcto. Jesús, en su reproche, le dice a Nicodemo, Nicodemo no se trata de saber mucho, no se trata de tener discusiones o escuchar muchos sermones. Se trata, mis hermanos y hermanas, de haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Y ese encuentro con Dios sólo se logra cuando yo abro mi corazón. Sólo se logra cuando yo busco tener vida interior, cuando yo busco hacer oración. Es fácil caer en la tentación de creer que seguir a Cristo es cuestión de hacer mucho o de saber mucho, y no en el hecho de experimentar en nuestra vida el amor de Dios. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios porque he abierto mi corazón, de ahí surge la fe de decir, Señor, me fío de Ti. Señor, hay cosas que no entiendo, pero sé que Tú me amas. Nicodemo buscaba respuestas, pero con el corazón cerrado. Mis hermanos y hermanas, busquemos a Jesús nosotros, que quizás por muchos años lo hemos estado haciendo, pero con un corazón cerrado. Hay que abrir nuestro corazón de par en par. Hay que ver la cruz. Hay que experimentar en nuestra carne el amor de Dios. Hay que sentirnos amados por Dios. Tienes dudas. Estamos angustiados por todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Miremos a Cristo, que dijo, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Allí en la cruz, mis hermanos y hermanas, encontremos la fuerza de seguir adelante. Encontremos todas las respuestas que buscamos, toda la luz en nuestro caminar, para que aún en las situaciones adversas que podemos vivir, seamos capaces de decirle al Señor, yo me fío de Ti. Yo sé que Tú me amas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo sé que tú me amas. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo.